me siento que lo que me sueldo sí quiero saludar a la gente tan hay gente que está en esta país a raquel valerio de la república dominicana que tenga y saber el cortizo desde galicia españa que tenga también oro blanco de aquí de new york la otra m de rosario que había llamado antes y ahí siente el temen también está ahí también en la casa chequeando lo que pasa aquí en somos latino y hoy me gusta el sabor de agua como el pasito que tú le haces bailando agua que va a caer seguro te vamos a yo te vi a ti por talento que bien estamos pasando el segundo tema que tú haces no la gente por ejemplo que quiera de nuevo tu página y teléfono mi facebook que es jay juan f y me puedes buscar en el número jay juan jay le falta es el juan jay juan f f como fidel como fidel como fidel hoy esto español mejor mucho hoy como fidel mira mi papá se llama fidel no 6 de verdad 6 para que tú veas en serio como el me toca yo me toca yo mira mira en serio mira no es todo un documento que tú hace con la licencia de tu papá yo soy yo soy junio el segundo tema como se llama a agua no 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 perdona perdona todo esto entonces como quisiera como quisiera como quisiera de que en ese tema esta canción mi manito lo escribió tu hermano y esta canción ahora mismo vamos para méxico honduras colombia vamos en un topa seis meses con esta canción nada más seis meses ya me tienen bloqueado ahí para ir para allá a cantar sol con esta canción que está en el radio ya gracias gracias de quien escribió ese tema mi manito se llama jani castillo ok el arreglo los arreglos musicales se llama chesco chesco trabaja con tito puente jr mucha gente de miami que son tus abatitas de miami que no son muy famosos por este produce viva ahora en texas se trabaja con un quinto con evican tenía trabaja con la mano de salina trabaja con él también se produce bien bueno bueno pues está muy bien vamos vamos a él como de nuevo se llama el tema como quisiera como quisiera como quisiera con jay cuan aquí en somos latino y ap y rica vamos a los sinos jay cuan es en el y esta noche Como quisiera yo tocar tu cuerpo Y si tuvieras mami, dame un beso No tengas miedo, nena, me beso Por esta noche, la quiero amar Como quisiera yo tocar tu cuerpo Y si tuvieras mami, dame un beso No tengas miedo, nena, me beso Por esta noche, la quiero amar I've been watching you from the corner of my eye The way your body moves, you know I'm gonna make you mad Me pones mal, me va a matar con esa miralita que trae I just lose it every time I see you smile, baby Baby, come close, give it a shot No tengas miedo, amo, vente Baby, come true, let the beat drop Esta noche está caliente Baby, come close, give it a shot No tengas miedo, amo, vente Baby, come true, let the beat drop Esta noche está caliente Como quisiera yo tocar tu cuerpo Y si tuvieras mami, dame un beso No tengas miedo, nena, me beso Por esta noche, la quiero amar Como quisiera yo tocar tu cuerpo Y si tuvieras mami, dame un beso No tengas miedo, nena, me beso Por esta noche, la quiero amar Y ahora le aguanto en mi brazo I never, ever wanna let you go I just wanna take my time to get to know you, baby Baby, move your body I just wanna get close Esta noche no vas a tener me night I wanna take you home Baby, move your body I just wanna get close Esta noche no vas a tener me night I wanna take you home Como quisiera yo tocar tu cuerpo Y si tuvieras mami, dame un beso No tengas miedo, nena, me beso Por esta noche, la quiero amar Como quisiera yo tocar tu cuerpo Y si tuvieras mami, dame un beso No tengas miedo, nena, me beso Por esta noche, la quiero amar Muévelo mami, dame lo que quiero Muévelo mami 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 anya Tusman Uredo El